Saludos Masters de Star Wars, yo soy la Sombra del Imperio. ¿Qué? ¿La Sombra del Imperio? Se ha estrenado el segundo número de la serie de Star Wars 2020 creada por Marvel y escrita por el gran Charles Owl. Y como recordarán Masters, el primer número nos dejó un momento muy oscuro de Luke Skywalker en un periodo inmediatamente después de ser rescatado por Leia Organa a bordo del Halcón Milenario luego de su derrota contra Darth Vader en Bespin, donde él no solo perdería la mano, sino el mítico sable azul Skywalker. Y Luke estaría constantemente atormentado por lo que había experimentado en contra de Vader tras perder en su combate, al igual que por la enorme revelación que le había hecho acerca de que era su padre, sumado claro a no poderse comunicar con Ben Kenobi o con el Maestro Yoda, poniéndolo todo esto en contacto con sus emociones más oscuras. Pero también en nuestra historia pasada supimos que la rebelión enfrentaba un momento de suma precariedad, ya que de algún modo sus códigos secretos de comunicación habían sido descubiertos por el Imperio, imposibilitándolos de comunicarse entre las células y las diversas divisiones. Esto a costa de quedar segregadas cada una para que no fueran encontradas por el Imperio, por lo que después de huir de la base de Hoth, la división donde se encontraban Leia, Luke, Lando y Chewie, ignoraba si las otras células habían sobrevivido. Además, al margen de todo, planeaban la forma de recuperar a Han Solo de las garras de Boba Fett. Es con este contexto, Masters, que nos dejó nuestro número anterior. Pero si acaso se perdieron esa historia, recuerden que tenemos una lista de reproducción de los cómics de Star Wars de este 2020 de forma cronológica, para que no se pierda ninguna historia de estos tiempos entre el Imperio Contraataca y el regreso del Jedi. Así que todo comenzaría cuando, en la Cuarta División de la Flota Rebelde, encontraríamos a Lando Calrissian tratando de convencer a una molesta princesa Leia de que Han Solo también era su amigo, y que quería ayudarlo de igual manera que quería a ella. Leia entonces recordaría las últimas palabras que el carismático contrabandista le había dicho en Bespin, esto antes de ser congelado en carbonita y después de su romántico beso. Lo sé. Finalmente, Leia cedería ante la sorpresa de Luke y Chewie, quienes no estaban tan de acuerdo en que Lando se llevara el halcón milenario hasta Tatooine para investigar si Boba Fett había entregado a Han Solo o a Jabba el hodo o no. Pero aquí, Lando replicaría, Hey, descubriré si Jabba tiene a Solo o funcionará. Tengo amigos en todo ese cuenco de arena. Lo dices como si eso fuera algo bueno, replicaría Luke, a lo que Lando contestaría que la comunicación era un problema que podría matarte en Tatooine, sobre todo cuando no hablabas Basic. Luke, claro, le diría que lo sabía porque ya había crecido ahí. Entonces aquí la princesa Leia intervendría diciendo que Chewie acompañaría a Lando para asegurarse que regresara con todo y el halcón milenario después de esa misión de reconocimiento en Tatooine, amenazándolo en caso de lo contrario. Chewie entonces confirmaría aquello con un rugido, y así Lando insistiría en que todo saldría bien y que confiaran en él. Y por su parte Luke también insistiría en que si confirmaban que Jabba tenía la posesión de su amigo, entonces él seguramente podría ayudar. Aunque aquí Lando le contestaría que no se trataba esta vez de la estrella de la muerte, y que en este caso Jabba necesitaba un toque mucho más sutil. Además, claro, le recordaría a Luke que Solo tenía una mano. Pero tras escucharlo, Luke finalmente diría, No necesito dos manos, tengo a la fuerza. Lando entonces les diría que si descubría que Han estaba en posesión de Jabba, se necesitaría un verdadero milagro para sacarlo del palacio con vida, y después se retiraría con Chewbacca prometiéndole que esta vez él volaría. A lo que Luke quedándose solo con Leia, le preguntaría si podían confiar en Lando Calrissian, a lo que Organa le contestaría que por eso mandaba a Chewie con él, agregando que era también cierto que necesitaban atender de inmediato su herida, y que él pudiera recuperar su mano a través de una prótesis en la cubierta médica. Esto unos niveles abajo en esa misma nave. Entonces Luke aquí le diría a Leia, Ya he hablado con el droide médico, podrán hacerme un reemplazo, pero no me siento yo últimamente, no desde Bespin. Entonces Leia lo dejaría no sin antes consolarlo, asegurándole que él siempre sería él mismo. Pero entonces aquí Luke recordaría una vez más la voz de su padre, Darth Vader, diciéndole, Es tu destino. Es tras esto que todo cambiaría, hasta encontrarnos con Lando y Chewbacca quienes estarían arribando a Tatooine. Calrissian estaría quejándose de tener que volver a ese infierno, cuando de pronto les dispararían desde la distancia, y se verían rodeados por un escuadrón completo de casa style. Y entonces les llegaría una transmisión advirtiéndoles. Entonces Lando le replicaría a Chewie que el halcón ya era demasiado famoso por haber volado, estrellas de la muerte y todo eso. Porque según Lando, la primera regla de todo contrabandista era mantener un perfil bajo. Claro, Chewbacca le respondería con un violento rugido, a lo que Lando contestaría que no era su culpa todo lo que estaba sucediendo. Pero antes de que siquiera pudieran decidir qué hacer, un segundo contingente de naves diversas, inclusive alguna de los tiempos de las guerras clon, llegaría hasta su posición y haría estallar en mil pedazos al escuadrón de casa style. Luego de lo cual, una segunda transmisión llegaría hasta el halcón. Han solo vendrás con nosotros. Lando aquí se llevaría las manos al rostro, incapaz de creer el embrollo en el que se encontraban ante lo doblemente complicado que se había vuelto aquello. Chewie aquí volvería a rugir, exigiendo que pelearan. Pero Lando le diría que eran demasiadas naves y que él no era precisamente un guerrero. Entonces aquí le diría, ¿Por qué no me deja resolverlo al estilo Lando? Tenemos información que ellos no tienen. Si creen que Han está a bordo de la nave, significa que Java aún no lo tiene. A mi señal, muéstrales el lanzamisiles. Sé que ya los usamos todos, Chewbacca, pero estos tontos no lo saben. Es aquí que una nueva transmisión les insistiría que respondieran, aún pensando que Han solo era quien piloteaba al halcón, y le harían saber a los tripulantes del halcón que Han solo varía más vivo que muerto. Así que deberían cooperar. Entonces al fin veríamos al otro lado de la transmisión, esto con un grupo de piratas de la raza Wickway, justo la misma raza del famoso Hondo Naka. Y en ese momento les llegaría a todos ellos la respuesta desde el halcón milenario. Están equivocados, no soy Han solo, soy Lando Calrissian. Para un administrador de la ciudad de las nubes, la más fina instalación productora de gas de este lado de Nal J. Los piratas, claro, no entenderían lo que estaba pasando, pero Lando continuaría la transmisión. El halcón milenario es mi nave, siempre lo ha sido. Han solo solo la tomó prestada, pero ha vuelto a mí y yo siempre gano al final. Yo entonces no estaría muy de acuerdo con lo que estaba pasando, pero seguiría el plan de Lando y a su señal activaría el cañón de misiles. Los piratas inmediatamente se verían sorprendidos ante esto, y Lando extendería su discurso agradeciéndoles por su ayuda con los TIE Fighters, explicándoles que había venido a Tatooine para negociar un intercambio comercial con Java el Hoth, uno que involucraba en barcos de gas tibana, por lo que Lando le propondría a los piratas que lo escoltaran a su supuesta negociación para seguir siendo amigos y ahí recibirían una parte del trato, por lo que aquí Calrissian finalmente les diría, si no decían negociar lo entiendo, siempre podemos resolverlo de otra manera. Pero para sorpresa de Chewbacca la maniobra engañaría a los piratas que aceptarían el trato, a lo que Lando sonreiría que ese era el estilo Lando. Y volveríamos entonces a la fragata de la rebelión, donde los comandantes discutían cómo podrían comunicarse con las otras células rebeldes si habían sido descubiertos sus códigos, y que es Dameron y Shara B, los padres de Poe, mostrarían su preocupación ante la princesa Leia, y ella les explicaría que aunque inicialmente su manera de evitar al imperio era dividir la flota en pequeñas células para hacer así más difícil su ubicación, el no poderse comunicar con los códigos intervenidos por el imperio los hacía que estaban varados y estaban completamente solos, por lo que ahora a los ojos de Leia tenían dos opciones, esperar que los otros líderes como Agbar o Mon Modma hubieran sobrevivido, y esperar también que encontraran una manera para contactarlos para darles instrucciones, o por otro lado tomar la situación en sus manos y resolverla por sí mismos. La historia de inmediato regresaría Tatooine hasta el palacio de Java, donde exitosamente Lando ya se había infiltrado, y continuaría aquí con su pantalla de venir a negociar con Gastibana, y preguntaría entre los aliens que se encontraban ahí, se habían visto a Boba Fett, pero ahí Calrissian recibiría la negativa de un viejo amigo suyo, entonces Big Fortuna se aparecería para indicarle a Lando que Java lo recibiría en ese momento, y Calrissian se iría de ahí, no sin antes de agradecerle a su amigo y prometerle recompensas por más información sobre Boba Fett. Entonces Lando llegaría hasta el mismísimo Java el Hutt, donde su droide de protocolo le transmitiría la perplejidad del capo, esto sobre el engaño que le había hecho a la pandilla de piratas Harlock, ya que él estaba muy al tanto de que no tenía ya el control de la instalación de Vespin, y que el Gastibana lo había perdido en contra del imperio, por lo que en realidad no tenía nada con que negociar ante el Hutt. Lando claro se recuperaría rápidamente y le diría a Java, las palabras se esparcen rápido, ¿cierto? Y el droide le confirmaría las palabras del Hutt diciendo que todas las cosas llegaban hasta Java, entonces Lando confirmaría que todo era verdad, y que en realidad estaba ahí para negociar la ayuda de Java para recuperar Vespin, esto a cambio del mejor precio sobre el Gastibana que jamás Java pudiera tener. Pero entonces el droide le diría a Lando que el gran Java deseaba que supiera que ya había hecho un trato por el Gastibana con el imperio, y por lo tanto la rebelión estaba terminada. Es así que con esta potente revelación, la historia nos llevaría de regreso a la fragata de la rebelión, donde distintos soldados responderían a la declaración previa de la princesa Leia mostrando su apoyo, incluidos claro los Dameron. El discurso motivacional de Leia había surtido efecto, y entonces Organa le diría al Comandante Greg que su parte ya estaba hecha, esto claro después de tener todo el apoyo de la división, y entonces era el momento que él le revelara a todos las cuestiones específicas de lo que podían hacer ahora. Entonces aquí el Comandante Greg les diría a todos algo muy pero muy importante. En los días de la Alta República, la galaxia no estaba tan establecida como se encuentra ahora. El borde exterior era extremadamente peligroso de navegar, por lo que la gente de aquel tiempo construyó una enorme estación espacial en el centro de las zonas oscuras. Dicha estación enviaba una señal que funcionaba a modo de baliza, ayudando a los viajeros a encontrar su camino. De este modo, Master, si algo muy importante, es que siguen apareciendo señales que nos confirman que el canon está llevándonos a descubrir ese periodo del tiempo de 400 años antes de la saga Skywalker, conocido pues como la Alta República, algo sumamente relacionado al Proyecto Lúminos de Lucasfilm, algo pues que no es mera coincidencia que también la serie del ascenso de Kylo Ren y este número 2 de Star Wars nos remitan a esta época. Pero retomando la historia del cómic, el comandante Greg les diría a todos que el nombre que se le había asignado a esa estación era uno que buscaba dotar de inspiración y esperanza a los viajeros, unas que servirían en esas horas oscuras a la rebelión, por lo que les diría al final de su discurso, permítanme hablarles de la Operación Starlight. Pero justo en ese momento, siguiendo el vertiginoso ritmo, volveríamos al momento complicado en el que Lando quedó en frente de Jabal Hood, quien a través de su droide de protocolo le diría a Lando que lamentaría haberse atrevido a solicitar una audiencia ante él, esto basándose en mentiras. Además, Jabal estaba al tanto de que Lando había llegado en la nave de alguien que le debía una gran cantidad de dinero, por lo que estaría dispuesto a tomar dicha nave, es decir, el halcón milenario, como un pago parcial por esa deuda. Es entonces que los guardias Gamorreans de Jabal pondrían el filo de sus vibroachas en contra del cuello de Lando Calrissian, llegando a ser un fino corte del cual comenzaba a fluir una gota de sangre. Cuando aquí el droide insistiría en comunicarle los designios de Jabal sobre si no tenía nada más que ofrecer, entonces el gran Jabal estaría encantado de arrojarlo a su fosa para que fuese devorado por su rancor. Lando lo miraría desafiante y entonces le diría a Jabal que Han Solo había sido congelado en carbonita por el Imperio en frente de sus ojos, y que él sabía exactamente quién lo tenía en custodia. Jabal mostraría cierto interés, pero a través del droide exigiría más información. Entonces Lando aquí le respondería, He pasado algo de tiempo con la rebelión, medio me han reclutado por ahora, he escuchado cosas de cuando en cuando, podría pasarte esa información. Eso es lo que tengo, Jabal, tómalo o déjalo. Solo no me dejes colgado porque tengo cosas que hacer. Y sorprendentemente con el ingenio de Calrissian esta movida funcionaría, ya que lo siguiente que veríamos sería Lando cómodamente sentado en la cabina del halcón milenario, limpiándose el corte en el cuello y diciéndole entre líneas a Chewbacca que no quería seguir con la rebelión y que lo dejara tirado en cualquier lugar ya que tenía amigos en todas partes. Pero entonces Chewie le replicaría que no tenía amigos en esa cabina, a lo cual un sorprendido Lando le respondería, ¡Qué frío eres Chewbacca, frío como el hielo! Y es aquí que una gélida mirada de Chewie haría que Lando se diera cuenta de la referencia inmediata que esto supondría para el estado de Han Solo, y de inmediato se disculparía. Y más tarde, después de eso, Lando Calrissian encontraría a Luke Skywalker practicando con su blaster con su nueva mano Cyborg, recibiendo aquí diversos impactos de la esfera de entrenamiento de los Jedha. Entonces Lando le diría que siempre había pensado que los blasters eran para tontos, y Luke entonces le replicaría sin perder la calma. Solo quiero acostumbrarme a mi nueva mano, debo ser capaz de poder pelear contra lo que se avecina. Creí que para eso tenías la fuerza, ¿no fue lo que dijiste? Respondería aquí Lando con cierta ironía, a lo que Calrissian continuaría. Mira, soy el mejor apostador con el que te encontrarás, reconozco un bluff cuando lo veo, y tú y la fuerza no están en buenos términos ahora. ¿Qué es lo que quieres, Lando? Entonces Calrissian le diría a Luke que tanto él como Leia eran los líderes de la rebelión, y lo que en verdad él quería era volver a la ciudad de las nubes, y sabía bien que eso no lo permitirían el resto de los rebeldes, por lo que así Calrissian finalmente propondría algo. Pero si tú deseas ir, solo dime, yo puedo ser tu guía. ¿Por qué yo querría regresar a la ciudad de las nubes? Pues diría Luke, no perdiste solo tu mano en Vespi, perdiste tu sable de luz y eso no se encuentra en abundancia en estos días. Esa pérdida debió dolerte más. Conozco la ciudad de lado a lado, Luke, por dentro y por fuera, y estoy muy seguro dónde pudo terminar ese sable de luz. Déjame volver y yo te mostraré. Y en ese momento Luke Skywalker dejaría de escucharlo, para recordar una vez más el momento en que había perdido su mano junto con su sable de luz a manos de Darth Vader. Un momento que aún le causaba cierto temor, y recordaría cómo el sable y su mano amputada caerían separados al vacío por la ciudad de las nubes. Pero entonces el recuerdo de Luke súbitamente se interrumpiría, y se daría cuenta de algo por medio de la fuerza. Y pese a que Lando le hablaba, podría sentir cómo surgía una mano enguantada de un desconocido, alternando así con el recuerdo de Luke, una figura con una aparente túnica de Jedi, la cual había recuperado el mítico sable Skywalker antes de que cayera. Y así aquella misteriosa figura humana sin rostro sentiría a Luke, y hablando con la fuerza le diría... Skywalker, sigue tu destino. Esto claro, pondría en absoluto shock a Luke Skywalker sabiendo que alguien más tenía el único sable que había conocido, alguien que conocía también la fuerza. Y así la figura misteriosa con la mano enguantada presentaría el sable de luz como retando a Luke a ir tras él. Por lo que de esta épica manera terminaría este segundo número, Masters. Dejándonos pues con un viaje hacia la ciudad de las nubes, y por muchas cosas que contar en este arco llamado La Senda del Destino. Pero no se preocupen, el número 3 de esta serie continuará justo en un mes más revelándonos más del destino del sable de Luke y de Anakin. Pero si también te interesa ver nuestra historia anterior donde Luke Skywalker desató su furia oscura tras haber perdido su mano en Pespín, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales, así como otras aventuras sobre la saga que seguramente serán de tu interés. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es, hasta aquí su amigo, la sombra de los Skywalker.